Mario Delgado, Presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, señores gobernadores, compañeras y compañeros diputados y diputadas, senadoras y senadores que participamos en este foro, representantes de diferentes organizaciones de la sociedad civil, interesadas en un tema sustantivo para el país. Presidente, puedo decir a nombre del Movimiento Ciudadano que lo expuesto por los gobernadores, en términos generales ustedes lo valoran, se aprecia en una misma dirección, sí a una Guardia Nacional, sí al mando civil, en el caso específico el gobernador de Querétaro señaló el tema del que debe partir todo el debate que es la seguridad y justicia con el marco legal y el marco legal fue presentado por nuestro grupo parlamentario desde el 2003 en esta Cámara de Diputados y era el Código Penal Único, Código de Procedimientos Penales Único, Ley de Readaptación Social de Menores Infractores y simplemente se archivó. ¿Por qué? Porque en ese momento quienes conducían al país y tenían mayoría parlamentaria consideraron que no era necesario abordar el tema sustantivo. Y hoy todos nos lamentamos de no tener claridad en el ejercicio del mando de los diferentes órganos de los diferentes niveles de gobierno y lo que se está planteando aquí es particularmente grave porque implica que la iniciativa de reforma constitucional contradice la propia ley orgánica de la administración pública que el propio grupo parlamentario de Morena presentó y eso es lo que debe ser preocupante para todas y todos nosotros como en el plazo que va del 18 de octubre en que se aprueba la ley orgánica y el 20 de noviembre que se presenta la iniciativa que hoy estamos analizando hay posiciones tan encontradas esto es lo verdaderamente dramático que en un mes les haya cambiado la coordenada con los mismos votos del 1 de julio esto es lo grave entonces imagínense ustedes lo que podría suceder en el caso que nos demos el margen de 5 años todo lo que puede pasar pero peor aún y aquí lo dijeron gobernadores de diferentes formas cuidando que no haya ruptura del pacto federal pero se dijo bueno y lo que va a seguir las leyes reglamentarias todo el debate es en torno a qué va a suceder con la Guardia Nacional entonces con todo respeto cuando se dan este tipo de cambios constitucionales se integra el paquete de iniciativas que le dan soporte que le dan claridad al rumbo de lo que habrá de tomarse y es lo que no está sucediendo en la iniciativa que rescata una figura constitucional que se encuentra en el artículo 30 fracción octava que es la Guardia Nacional pero que ahí mismo se señala que tiene que ser reglamentada por eso es verdaderamente dramático que estemos pensando en que la ley orgánica de la Guardia Nacional lo relativo a la ley de uso del legítimo de la fuerza y a la ley general del registro de detenidos con todo lo que implica su operación sea presentada a consideración del poder legislativo 90 días después de que se apruebe supuestamente se apruebe la reforma constitucional por qué no el paquete de reformas para ser analizado discutido que quede claridad en el mando en la orientación que debe darse porque de otra manera recuerden ustedes y aquí se dijo muy bien y lo señaló mi compañero y amigo el diputado Tonatiuh Bravo pues el constituyente permanente y las facultades de las dos partes se dan para nombramientos y para reformas constitucionales fuera de eso la mayoría mecánica que ya conforma a la mayoría parlamentaria en esta cámara de diputados con sus aliados pues sacan cualquier ley reglamentaria no necesitan como lo han acreditado en las iniciativas anteriores cambiarles ni una coma ni un punto a esas iniciativas sería un acto de ingenuidad brutal que las diputadas y diputados que somos de oposición votáramos a favor de una reforma constitucional sin tener aprobada el texto de la ley reglamentaria el cuide del asunto está ahí no en otra parte de que queremos que se recupere la seguridad pública claro que lo queremos de que el gran debate fue que había captura de los poderes del estado en materia de seguridad a nivel municipal estatal y federal por parte de la delincuencia organizada es clara que sea claramente que se ha manifestado tenemos que recuperar el estado de derecho es una condición sustantiva un gobernador que no garantice el estado de derecho no es gobernador un gobernador que no garantice la seguridad no es un buen gobernador y si por un lado se están tomando centralizaciones en las decisiones del presupuesto para el manejo de todos los tipos de programas de infraestructura y por otra parte se está centralizando las decisiones en guardia nacional pues la verdad la pregunta sería que sentido tendría el pacto federal mejor un gobierno central con jefes departamentales respondiendo un mando único creo que es muy importante prefigurar la definición del proyecto de país que queremos si queremos un país en el que el pacto federal con gobiernos estatales libres y soberanos con gobiernos municipales que cumplan la respuesta a las demandas de la ciudadanía que establece la constitución pues debemos de hacer una valoración profunda por el contrario si queremos un estado centralista se ha llegado el momento de las grandes definiciones por lo que corresponde a movimiento ciudadano no queremos seguir recurriendo a la suprema corte de justicia de la nación para que mediante acciones de inconstitucionalidad se adviertan errores sustantivos de leyes reglamentarias que no requieren ser modificadas ni con un punto ni con una coma precisamente el 20 de diciembre en que aprobaron la ley de ingresos en que no se aceptó una sola observación de la oposición lo dijimos claramente nos veremos cuando haya reformas constitucionales y se los quiero decir de verdad a los gobernadores que quieren tener buena relación con el gobierno de la república enhorabuena pero estén pensando no nada más en su mandato sino los mandatos que siguen y por eso no comprometan a sus diputados que están vinculados emocional y políticamente con ustedes ha llegado el momento de defender en el terreno de los hechos la acción federalista Movimiento Ciudadano exige al gobierno de la república que presente oportunamente y no en 90 días como lo dice el transitorio las reformas legales o la creación de leyes que son necesarias para la aplicación de esta reforma en caso contrario en caso de que por ingenuidad política por disciplina partidista o por docilidad ante el poder central pues no habrá camino que recorrer yo invito a que con alteza de miras el gobierno de la república si quiere resolver el problema de fondo de la seguridad pública si quiere atender como lo ha dicho el fortalecimiento del federalismo envíe de inmediato esas tres iniciativas y si no las tiene que de manera colegiada y escuchando a los diferentes sectores de la sociedad las elabore ahí está el meollo del tema sustantivo de la guardia nacional claro que todos queremos resolver el problema de la inseguridad pero resulta contradictorio que en unos cuantos días en 40 días hayan cambiado de opinión imagínense lo que sucedería no en 60 días sino en 5 años adicionalmente a ello la capacidad de calificar a las policías estatales y a las policías municipales el ejercicio coercitivo para retirar recursos a los municipios están en manos centralizadas la pregunta es qué modelo de país queremos para México muchas gracias gracias